Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Aracal y sí, os vengo a traer la reseña de Inespectres con estas pintas porque ya se dice en el libro que Inespectres es un mundo ambientado en la época moderna en la que demonios, monstruos, fantasmas y otras criaturas existen, así que ¿por qué no las hadas? y ya que me he hecho este maquillaje pues quería aprovecharlo y sí, ya he grabado un par de vídeos más con este maquillaje uno el de maquillaje y otro pues otro pero es que quería amortizarlo ¿vale? y es que es eso, he visto que pegaba he dicho ¿por qué no puede haber hadas en el mundo de Inespectres? y pues ya está, con estas pintas os vengo a hacer la reseña de este manual que por fin tengo el original, ¡ay! me encanta porque es que sí, el otro, el que tengo impreso, que fue el que visteis en uno de los vídeos de los primeros que hice de enseñando mi colección de rol en físico os enseñé que lo tenía impreso pues ese lo voy a utilizar para hacer anotaciones, poner post-its, poner un montón de pegatinas y cosas por todos los lados y este lo dejaré pues para usarlo cuando sea un poco más en serio y de verdad, ¿por qué se dedican a estar tirando cosas? en fin, pues Inespectres, voy a cambiar la pantalla porque como ya me disteis la idea en otro de los vídeos, en el primero que hice de ¿por qué no hacía esto? y sí, a ver, lo había pensado pero es que es eso, como no sabía temas de copyright y demás como iba el asunto, dije no me voy a arriesgar, prefiero enseñaros así lo justo del manual y no liarme mucho pero bueno, así os voy a enseñar ciertas partes de este que es que es eso, lo tengo en físico que podría hacerlo así y sería súper feliz enseñándooslo en físico pero bueno, creo que va a ser más fácil para todos que os lo enseñe así y además es que tengo las imágenes por todas partes es que sí, hay alguna que no viene a cuento pero es que Pinkie Pie tiene que estar sí o sí, porque está en la sala de dadiños y esta vez como no hay sala de dadiños pues tiene que salir y yo espero que no se haya descolocado mucho creo que no así que bueno, vamos a empezar como ya he dicho Inespectres que el logo es luchamos contra el mal para que usted no tenga que hacerlo está ambientado en un poco el mundo de cazafantasmas es un manual de comedia del que yo estuve tirando mucho hubo una racha en la que todo lo que hacía era Inespectres porque me parecía súper cómodo y la verdad que es súper sencillo es un libro que me encanta ya digo, si no tenéis nada que hacer improvisar uno de estos es un momento y os cuento ¿en qué se basa todo el mundo de Inespectres? pues tenemos aquí los capítulos ¿vale? que son 8 más luego los apéndices que hay tenemos el primero que es el típico capítulo en el que introducción que te cuentan sobre el juego que como dije es un mundo moderno en el que los demonios los vampiros los fantasmas cualquier ser sobrenatural está presente ¿qué pasa? que más que ayudar muchas veces hablando mal dan por culo entonces pues para eso existe Inespectres para ayudarnos a lidiar con estos problemillas tenemos luego el capítulo ya el 2 que serían los agentes que es en la página 15 que además lo tengo yo todo apuntado aquí vale, espera vale, si en la 15 es el si es que tengo apuntado el resumen de la creación de la gente que la verdad que es muy sencillo porque en la ficha misma a mi es algo que me encanta te pone como se hace el personaje que hay que tirar y como es todo así que casi bueno os voy a dejar de momento esto creación de personaje pues nada tenéis 4 atributos que son cerebro, cuerpo labio y tecnología y hay que repartir 9 puntos entre ellos más luego poneros un talento por ejemplo yo que sé en tecnología poneros hacker informático y lo que hace es que tenéis un dado más es tan simple como eso entonces lo que lo que tenéis que hacer pues está el resumen aquí en la página lo primero es inventar un nombre y un concepto para el personaje que aquí lo que explican en el juego es que no hace falta hacerte un personaje de oh soy super tocho no o sea lo que te dicen es que los personajes de Inspec 3 son personas normales y corrientes que no hace falta que seas algo super llamativo que puede ser un señor de 40 años vale digo 40 vale que nadie se ha sido ofendido porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza pero un señor de 40 años que un día está sentado en el sofá de su casa viendo la tele y dice pues me apetece meterme en Inspec 3 y que igual eres un tío que no vale para nada o una tía que no ha hecho nada en su vida y dice pues me meto aquí y ya está prácticamente en Inspec 3 cogen a todo el mundo y como dicen en un cuadro que hay lo simple es lo mejor o sea y lo cotidiano es lo más divertido porque ¿por qué te quieres hacer un tío ay soy especialista cazafantasmas porque estoy entrenado en el ejército no chico hasta un mindundi de estos que no tienen ni idea que se vaya a asustar al primer fantasma que vea va a ser más divertido y este juego es comedia entonces bueno pues eso tienes diseñar el nombre elegir el trasfondo que ya digo que es que es eso es pensar cualquier cosa absurda yo no sé si alguna vez en una partida en mesa que hice uno de los personajes era eso era un paisano de 60 años al que se le caía la dentadura apostiza y que dijo un día me aburro me voy a meter a Inspec 3 y dije bueno pues vale oye fue bastante divertido y nada como ya he dicho tenemos los 9 dados o 9 puntos que aquí los puntos se traducen en dados para repartir entre esas 4 habilidades y luego tienes el bueno te pone que ninguna habilidad puede tener 4 dados y menos de 1 si me vais a hacer cosas raras es porque estoy sin gafas y no veo ya lo he dicho en más vídeos que me tengo que acercar para ver que no es que me vaya a empotrar contra nada pero bueno que de lejos no veo entonces lo que tiene y luego bueno como ya he dicho el talento el talento apropiado pues eso si eres un paisano vamos a seguir con la temática de un paisano que está aburrido que no tiene trabajo de 40 años que solo se dedica a ver la televisión pues yo que sé igual eres experto en programas de de aliens y tu talento es que es eso y te conoces ahí y sabes un montón de cosas sobre aliens oye puede ser un talento y cuanto más absurdo tú te piensas que es absurdo y al final lo acabas usando o sea quieras que no lo acabas utilizando vale segundo capítulo visto el tercero que es la franquicia vale que es esto pues nada te explican cómo crear tu franquicia desde cero tienes aquí una serie de preguntas que en teoría debería responder primero vale y os voy a enseñar lo que es ya la página 23 que es el resumen de la creación de la franquicia porque eso es algo muy bueno que tiene este libro que es que tú te lees todo y tienes todo el tochazo ahí y luego tienes el resumen como súper sencillo de entender que lo haces en un momento entonces nada pues la creación de la franquicia es igual de fácil que la del que la del personaje en sí te tienes que inventar una frase que describa la franquicia y yo que sé ahí te ponen ejemplos yo ahora mismo no sé la mejor franquicia del mundo hombre igual eso es un poco exagerado pero yo que sé o sea una frase o sea es como como el típico frase de hitos de la cita o algo así pues eso tienes los dados de franquicia que en teoría tú se acabas de crear la franquicia deberías de usar poquitos dados porque es como que es algo nuevo tiene pocos logros ha conseguido pocas cosas y no la conoce casi nadie y cuanto más vayas creciendo más dados vas teniendo en franquicia que esto también se traduce en la dificultad de las misiones una franquicia que acaba de empezar normalmente se le va a pedir menos para poder acabar la misión porque esto bueno os lo cuento ahora vale como van las misiones las misiones van por normalmente son 12 dados lo que te piden y depende de las tiradas vas ganando dados eso ya igual mejor os lo explico después cuando sea el sistema pero vamos que lo suyo sería empezar con una franquicia pequeñita eso como pone aquí con 5 dados o algo así o de 5 a 10 más o menos porque normalmente se pide el doble de dados para acabar la misión luego tienes que distribuir esos dados o sea esos puntos que se da de 5 a 10 más o menos distribuirlos en las tarjetas que eso te viene todo en la parte de atrás del libro y si tienes el pdf puedes imprimirlo y puedes recortarlo o sea te vienen hasta las tarjetas de identificación de los de los agentes que os los voy a enseñar ya después al final y tienes que repartir esos puntos esos puntos para lo que te va a valer es para que que a lo largo de la campaña o de la sesión más bien porque esto va a una campaña hombre sería más bien las típicas series de estos que empiezan en un capítulo y acaban en el mismo capítulo pero oye se puede hacer una campaña de inespectres con los mismos personajes y ver cómo evolucionan pero vamos que esto está más pensado para eso para capítulos así sueltos de esa serie entonces para lo que te sirven es para esos dados imaginaros que tenéis que tirar cerebro y vuestro personaje solo tiene un punto en cerebro que pasa que si tú coges por ejemplo dados de biblioteca lo tienes que hablar porque son dados comunes pues tú cogerías un punto o dos o los que tengas los que quieras y los que te dejen y los cogerías como puntos tuyos y tirarías tantos dados como quieras o como cojas de ese banco o de esa tarjeta porque los que te sobren van al banco y el banco funciona distinto porque tú lo coges y tienes que tirar un dado aparte y te dicen si ganas puntos pierdes puntos o sea puedes perder dados si tiras los puntos del banco imaginaros que tenéis tres puntos en el banco y cogéis uno si sacáis un uno en ese dado creo que es que perdéis todos los puntos del banco o sea no me hagas mucho caso porque lo estoy diciendo ahora mismo de memoria pero creo que es algo así o sea ya digo que esto es todo por tiradas el director prácticamente no tira que es algo que aquí que me gusta bastante porque va todo por las tiradas de los jugadores y luego bueno pues tenéis eso cualquier dado que sobrepara el banco y tenéis que bueno decidir los detalles y las peculiaridades de la franquicia pues si sois más chiquititos sois más grandes acabáis de empezar lleváis más tiempo qué salas tiene vuestra franquicia o un poco todas esas cosas si ya sois conocidos o si estáis en qué ciudad estáis todas esas cosas y luego bueno aquí pone pelear por los cargos de la franquicia que esto puede ser el típico tesorero el director de la franquicia que hombre de normal eso el director no sé yo hasta qué punto sería aconsejable que lo llevara pero el manitas del sitio el tesorero la secretaria cualquier puesto que se os pueda ocurrir que hay en una franquicia discutirlo para eso está vale y voy a buscar a ver si está por aquí lo de la tirada de dados igual bueno igual sale más adelante porque luego tenemos la mecánica del juego ya digo la mecánica es súper sencilla para lo único lo único que hay que hacer ya lo estáis viendo aquí es la tabla de tiradas de habilidad tiras tantos dados de 6 como tengas en la característica y te quedas con el mayor es un poco pues como fragmentos vale para que entendáis el concepto fragmentos tiráis tantos dados como tengáis y os quedáis con el mayor ¿qué pasa? que si sacas un 4 5 o 6 el jugador es el que describe lo que pasa entonces imaginar que es que es eso el director no necesita prepararse muchísimo a la partida porque yo he llegado a jugar partidas que tenían una frase tenía el concepto de pasa esto y a partir de ahí era todo improvisado porque es que no puedes preparar nada realmente en este juego porque tú puedes tener algo muy preparado y que tu jugador diga pues pasa tal cosa y aparece no sé qué y pasa esto y te descoloca todo en un momento más luego otras mecánicas del juego que también te pueden descolocar todo entonces ya digo que estas partidas son mucho a reírse a improvisar y a lo que salga la verdad tenéis ahí ya digo la tirada si hombre sería mucha casualidad que tirando 3 dados te salían 3 unos lo he visto ¿vale? ha pasado pero bueno ya veis que si es un 1 pues te escribe el director lo que pasa o podría hacerlo el jugador si mete algo gracioso o algo malo cosas así ya digo que este juego es todo de comedia aquí tienes un montón de ejemplos de tiradas como aumentar mira la tirada del banco ¿vale? la tirada del banco es lo que decía las tiradas eso cuando tiras el lado del banco lo que haces es tiras por separado y bueno aquí ponen un color diferente obviamente si estás usando dadiños pues dices pues mira el primero que sale es el de banco o el último o lo que sea ¿vale? o tú simplemente coges tiras los tuyos y tiras el de banco aparte si estás jugando en mesa vale y lo que yo decía mira si sacas un 1 en ese dado ignoras todos los demás resultados y pierdes todos los dados que quedan en el banco o si sacas un 6 por ejemplo devuelves ese dado y añades otro o sea va todo por esas tablas y aparte estas tablas están al final del juego con lo que es que es súper súper sencillo el verlo porque ya digo tú coges el juego abres por la parte de atrás y tienes todas las tiradas que bueno lo vais a ver más ahora después pero es que tenéis todo y ya veis que los capítulos vienen resumidos al final la verdad que es súper sencillo y luego vale tenía que marcar el 32 vale que es esta página vale el capítulo del estrés el estrés es un poco un lío vale porque en las situaciones sería un poco como por ejemplo la cordura la llamada de Chulu o cualquier otro sistema que use cordura que cuando los agentes están expuestos a algo difícil de asumir tienen que hacer una tirada de estrés les vas a pedir que tiren tantos dados como tú creas conveniente por ejemplo yo que sé si simplemente han visto imagínate que ves a Casper vale que le tengo por ahí pues hombre igual tiras un dado de estrés porque dices bueno es Casper es amigable tiene carita simpática y no te provoca mucha cosa extraña ¿no? y tienes que tirar un dadito de estrés ¿qué pasa? que por ejemplo si ves al moco verde que también está por ahí pues igual tiras dos porque tiene cara simpática pero sabes que está hasta cierto punto o si ves hombre ya un hombre lobo que te va a atacar que está corriendo hacia ti igual son tres dados de estrés hay ahí una tabla también que que te lo explican un poco en qué nivel estarían las cosas aunque eso al final es cosa del director el decidir pues mira esto o esto o esto ¿qué pasa? que tú tiras ese dado y te quedas con el resultado menor así que bueno puede ser un fastidio si tiras un dado solo y sacas un 1 porque pierdes todos los puntos de alarde que los puntos de alarde son puntos que que te da el director y ahora mismo tengo que mirarlo porque no sé si te lo explican más adelante vale no los puntos de alarde os lo digo son puntos ves que aquí mira es la tabla que yo os decía de personajes lo normal es mejor pero vale los puntos de alarde que son un poco como los puntos de experiencia pero se pueden conseguir a lo largo de la misión el alarde es cuando tú sacas ahora que me doy cuenta en la tirada de estrés sacas un 6 ganas el punto de alarde y no te estresas y los puntos de alarde pues te sirven para para coger ese punto y traducirlo en un dado en una tirada y y no sé si para alguna cosa más pero pero en principio es eso se ganarían así y ¿qué pasa? pues si sacas un 1 pierdes todos los puntos de alarde y pierdes pues tantos dados como hayas tirado si tiras solo uno pues hombre pierdes solo ese dado si tiras si tiras dos dados y sacas un 1 pues pierdes dos dados en cualquiera de las habilidades eso que pasa que estás estresado vale no te mueres porque en este juego no te puedes llegar a morir es lo único que no me gusta de este juego que no puedes matar a los jugadores pero bueno tienes los de alarde que los vas ganando y es como eso como una forma de mejorarlo y tienes el estrés que depende de lo que saques ya ves es todo muy intuitivo todo por las por las tablas no tiene mucha ciencia vale y luego aquí pues mira tenéis la tabla que os decía de las tiradas de estrés que te explican cómo van o cómo podrías traducir lo que ven a dados que ya digo al final es todo decisión tuya vale y los daditos de alarde para lo que es y vale capítulo 6 son los agentes preternaturales que es esto pues que puedes llevar cosas raras puedes llevar un zombie puedes llevarte un vampiro puedes llevarte un demonio te puedes llevar un hada o sea nadie te quita de llevarte un hada si quieres oye es el técnico del grupo te llevas un knocker y ya está eres el manitas el chapuzas oye nadie te va a decir nada lo malo que solo puedes llevar uno por grupo y tienes habilidades pero no tienes talentos así que bueno restríngelos tienes más puntos para repartir porque creo que eran aquí eran más bueno os enseño aquí los agentes vale podéis tener un cero recordad que en los otros no podíais tener cero ninguna habilidad y pues ya veis tenéis cinco siete ocho nueve diez diez puntos para repartir tenéis un nodito más y tenéis habilidades que es por ejemplo eso los vampiros pues creo que lo pone ahí que se puede transformar en murciélago solo que para usar los poderes tenéis que gastar un dadito de alarde y ya veis que aquí no solo tenéis las cuatro habilidades sino que podéis repartir puntos en alarde o sea dependiendo de lo que queréis utilizar si queréis utilizar mucho las habilidades pues poneros más puntos en alarde ya veis que aquí por ejemplo el vampiro tiene cero en tecnología pero ya veis tenso el vampiro tenéis un hombre lobo un fantasma tenéis un zombie un psíquico un hechicero el demonio tenéis a a Tomb Raider porque héroe sobrenatural por mucho que digáis Tomb Raider Lara Croft vaya ahí ya está y es que es eso que sí que quizás sea divertido llevar de vez en cuando un agente preternatural o que vuestros propios personajes pueden evolucionar a agentes preternaturales imaginaros que por lo que sea estáis en una misión os estáis enfrentando un hombre lobo y ese hombre lobo os muerde y decidís que que ese agente a partir de ahora pasa a ser un hombre lobo cada luna llena porque la ha mordido si sobrevive que obviamente sobrevive porque ya digo que lo malo es que no pueden morir y entonces es eso los personajes pueden evolucionar las habilidades no mejoran pero ellos sí que pueden ir evolucionando porque aquí tenemos eso la estructura del juego que bueno tenemos la entrevista inicial que sería cómo conoce la gente la franquicia cómo va se reúne la entrevista con los medios y tenemos lo que me hace mucha gracia que es el confesionario que por eso digo que no os podéis preparar una partida porque es como funciona como el confesionario de gran hermano el personaje en un momento dado dice corta y aparece hablando a la cámara de bueno por ejemplo me estoy enfrentando al hombre lobo y dice pues mira pasó una cosa que nunca me hubiera imaginado porque es que ese hombre lobo se abalanzó contra mi amigo y le mordió y lo que no sabíamos es que la siguiente luna llena se iba a transformar en mitad de la franquicia y nos la iba a liar muy parda pues eso a vosotros es algo que se tiene que cumplir sí o sí porque imaginaros también en cualquier serie vale bueno cualquier serie no algún reality lo típico que salen los concursantes hablando a la cámara de bueno es que pasó esto es que me sentía muy tal porque bueno porque no sé qué pues es lo mismo o sea hablar a la cámara y contar lo que pasó en ese momento entonces es eso te pueden destrozar una partida en un momento porque tú tenías pensado algo y el tío te pide un confesionario que solo se puede hacer un confesionario por escena y eso lo que digan en ese confesionario se tiene que hacer sí o sí así que la verdad que es una mecánica que me parece muy chula y que es diferente con otros juegos pero es que es eso al final la historia la hacéis entre todos si saca un 6 y te mete que quiere hacer cualquier cosa pues le tienes que dejar porque ha sacado un 6 así que tenéis aquí los confesionarios las reglas de los confesionarios y bueno creación de personajes no jugadores la llamada cómo llega el personaje y aquí tenéis por si no queréis pensar siquiera el personaje o la aventura o lo que queréis hacer de módulo para si os decía tenéis aquí la tabla ya está o sea escogéis tiráis te lleva un tío sacáis un 10 pues llega un tío así tranquilo que es un agente de policía y dice que ve unas luces misteriosas en en algún lugar de una dimensión paralela hombre a ver hay algunas cosas que te pueden salir raro ¿no? pero si tú tiras un dado y no quieres pensar Ale te lo crees en un momento y ya está y hay páginas por ahí que un dado de 12 pues bueno pues lo tiras y ya está es que hasta para eso el juego de facilidades que no tienes ni que pensar cosas o sea por eso digo que yo muchas de las partidas en una línea ya las tenía porque luego ya es ir improvisando sobre la marcha yo he llegado a hacer la misma partida tres veces o así y es que nunca ha salido igual más que nada por eso porque los personajes te la pueden liar en un momento en una le prendieron fuego a la casa en otra acabaron todos en el hospital en otra acabaron todos en comisaría matado no sé quién bueno que ya digo que depende de los jugadores y de la imaginación que tengan cuando sacan el 6 pueden hacer cosas muy bestias luego bueno os cuentan aquí unas cuantas cosas continuidad de los personajes las vacaciones que es lo que tardan en recuperarse cuando llegan a hacer una habilidad el tiempo de vacaciones que necesitarían obviamente si estáis jugando partidas así sueltas aunque sean los mismos personajes podéis dar a intuir que han estado esperando el tiempo necesario o mismamente yo tengo pensada también una partida en un hospital no sé si lo pone por ahí o sea ya no sé si es cosa mía o igual lo pone en el manual que es que es eso imaginaros que están descansando en el hospital y de repente pasa cualquier cosa oye eso sería una buena semilla ¿no? están en el hospital descansando por cosas y desaparece la sangre del hospital no sé son ideas y cosas así y luego bueno pues el último capítulo serían eso pues las últimas palabras típico capítulo de ayuda al director de cómo dirigir el juego de lista para inspirarte y luego aquí tenéis pues los apéndices que es el glosario básico de términos que te vuelve a explicar todo es como un resumen ¿vale? tiradas de 3 elegir de 4 es una esto es una habilidad muy buena que si tú tienes un 4 en una habilidad en vez de tirar los dados para decir oye igual me sale yo que sé igual saco 4 unos ¿vale? que puede pasar y ha pasado y seguro que no será la última vez que me pase de tirar 4 datos y sacar 4 unos y decir pues mira tengo 4 dados elijo el 4 directamente ya está y nada tienes aquí todo el resumen de todo ya veis el trabajo es eso la llamada estas son las escenas que habría la fase de llamada la de investigación la de preparación la de trabajo de campo la limpieza y las vacaciones se supone que es eso los confesionarios solo puede haber uno por escena que hombre en la llamada es difícil que te puedan hacer una pero yo que sé en la de investigación en la de trabajo de campo en cosas así es fácil que te puedan hacer un confesionario no hay más cuando acaban de ver al bicho de frente y luego todo sea que tú flexibilices las reglas y hagas como yo que a ver si no han usado su confesionario en toda la partida y quedando jugadores y están en la última fase de ya lo que es enfrentarse al monstruo pues hombre yo al menos les dejo que lo usen ¿vale? otra cosa es que me estén diciendo todo el rato confesionario confesionario no chico tienes uno por personaje pero hombre ya que me digan pues mira hacemos dos en una escena eso ya es cuestión del máster ¿vale? si sigues las reglas tal cual o te las saltas un poquito en favor de mira vamos a pasarlo bien y ya está y nada y como ya he dicho en el apéndice 2 pues tenéis todas las tablas que han salido a lo largo del juego las tiradas de habilidad las tiradas de estrés la del banco la tabla de clientes y la ficha de personaje que como ya digo es que a mí me encanta porque lo que es en la parte de abajo ya te dice los puntos que tienes que repartir el como se mira que los agentes preternaturales reparten 10 que los normales son 9 que van de 1 a 4 que van de 1 a 10 las habilidades de los preternaturales las tiradas de habilidad las tiradas de estrés es que te explica todo y aparte no sé que lo que es la ficha en sí a mí me encanta o sea el formato de la ficha así como papeles sueltos que te van poniendo por ahí y luego tenéis mira el informe de la franquicia para que pongáis esos los datos que tenéis el total lo del banco los empleados si los queréis hacer es que está todo muy chulo la verdad y esto es lo que decía que a mí me encanta que no he llegado a hacer ¿vale? porque no en mesa he dirigido dos o tres y al final siempre fue con gente diferente y no me dio tiempo a decir vamos a hacer algo así en plan de seguido como para hacer estas tarjetitas porque imaginaros que las imprimís por la parte de atrás creo que no viene no pero ponéis cualquier cosa por la parte de atrás ponéis el logotipo de Inespectres en la parte de atrás vale ya veis que aquí nada pues el contrato de confidencialidad y cosas así y ya estaríamos vale lo que iba diciendo imaginaros que imprimís esas tarjetitas en la parte de atrás le ponéis el logo de Inespectres lo ponéis a mano lo que sea o les pedís una foto lo hacéis y lo plastificáis y se lo dais toma la tarjetita o sea es un puntazo que ya os dan en el manual o les imprimís todos los papeles y decís venga firmadme el contrato firmadme todo yo de verdad hubo un momento que en una de las partidas no la llegué a acabar porque la hice en una situación que no era la mejor pero la empezamos hice las entrevistas de trabajo imaginaros que es una entrevista de trabajo le hacéis las entrevistas venga firmame esto tal no sé qué o lo típico de te llamaré y luego les vuelves a decir bueno tenéis las tarjetas aquí paséis a formar parte firmarme todo la verdad que es eso puede ser bastante entretenido de hacer todo esto en mesa si llevas todo lo que hay aquí detrás y es que es eso que ya veis que es un juego muy sencillo que es que realmente con todas las tablas que tenéis detrás se puede hacer directamente no hace falta casi ni que os leáis el manual así un poco por encima y aparte que ya veis que no es nada que se lee súper rápido y es que es eso no sé si esto lo dije en su momento pero yo este casi que para directores novatos no lo recomendaría más que nada por el hecho de que ya os he dicho que los jugadores pueden modificar la partida entonces alguien que sea novato y que no esté muy acostumbrado a improvisar pues hombre igual si le cambia lo que tenían pensado se la lían entonces no sé yo hasta qué punto lo recomiendo para novatos que igual tienes mucha imaginación y tus jugadores te la lían y sabes salir del paso entonces en ese caso sí adelante este es súper sencillo es de los manuales más fáciles que vas a encontrar porque es que te lo dan todo hecho tienes las tablas ahí te las imprimes y no te las quieres ni aprender las imprimes y ya está y la aventura ya veis que hasta te la hacen y todo lo que pase lo puedes improvisar perfectamente si tienes un poco de imaginación entonces ya digo un libro súper recomendado son 15 euros yo he tardado en comprármelo porque lo he debido tener un par de años ahí impreso hasta que al final pues me lo compré y ya digo que porque bueno porque estaba de segunda mano en Tesoros de la marca y dije mira voy a aprovechar ahora porque es ahora nunca ¿no? porque siempre es lo típico de me lo quiero comprar me lo quiero comprar pero van saliendo cosas y acabo comprando otros si ya lo tengo impreso y cosas que pasan ¿no? entonces bueno ¿qué os voy a decir? que es un manual que recomiendo muchísimo yo creo que bueno más que nada si hago reseñas yo creo que son casi de manuales que voy a recomendar sí o sí y nada que si os gusta todo este tema si queréis un libro para pasar una tarde así en un momento sin preparar mucho sin mirar nada que totalmente recomendado os vais a reír un montón yo tengo partidas en este canal ¿vale? de las primeras de hecho que yo subí en este canal son de Inespectres en una hasta avisamos de por favor no tengáis en cuenta lo que hacemos porque se nos ha ido mucho la cabeza y ya digo que es que es una locura total que pueden salir muchas chorradas te ríes un montón yo he tenido partidas en las que hemos tenido que estar parando un cacho porque tenía jugadores que estaban hasta por el suelo literal de que no podían ni respirar entonces bueno pues nada no me voy a enrollar mucho más yo espero que os haya gustado que no sé yo creo que mi maquillaje se va cayendo a cachos porque porque es que es eso ya lo veréis en el vídeo de maquillaje o lo habréis visto ahora mismo no sé cuándo voy a subir esto si va a ser antes que el maquillaje o después pero vamos que el caso es que cuando esté el de maquillaje lo vais a ver todos los líos que tengo con esto y nada que espero que os haya gustado que tengo más ideas para hacer otras reseñas y aún así si queréis que os haga cualquier otra de algún libro que yo haya sacado o de alguno que me digáis oye pues mira a ver este manual que igual está interesante y explícanos un poco yo qué sé yo intento conseguir el manual aunque sea el pdf me lo leo y os explico que al final me van a acabar me va a acabar gustando hacer estas cosas no sé y nada pues que que eso que me repito un montón que espero que os haya gustado que le deis a likes si es así y que si no estáis suscritos que no sé a qué esperáis que nos van a cobrar y que a mí me hace ilusión ver como poco a poco somos más y que nada pues que nos vemos en este vídeo que yo me voy a ir corriendo a la ducha a quitarme todo esto que quiero recuperar mi cara y nada hasta luego